El ministro de Relaciones Interiores de Justicia y Paz Mayor General Néstor Luis Reverol se encuentra ofreciendo detalles sobre lo que ha sido el operativo Carnavales Seguros de 2017. De inmediato, escuchemos sus palabras. Buenos días, Venezuela. Nicolás Maduro Moro. Bueno, en el día de hoy despedimos los Carnavales 2017 y con ello el mes de febrero. El mes de febrero rebelde, mes de juventud. Iniciamos el mes de marzo con el mismo impulso y la misma alegría que caracteriza a todos los venezolanos y venezolanas. Hoy queremos informar al país los excelentes resultados del dispositivo Carnavales Seguro 2017 como un solo gobierno, uniendo todos los esfuerzos necesarios. Nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro, nos ha instruido de coordinar todas las acciones necesarias del Estado venezolano para garantizar la suprema felicidad a nuestro pueblo en estas fiestas de Carnavales. Lleno de alegría y colorido, que solo es posible en socialismo, que solo es posible en revolución. Desde el día viernes nos desplegamos más de 182 mil hombres y mujeres de todos los organismos de seguridad del Estado, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los ministerios del Poder Popular para el Turismo. Aquí está su ministra, el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, su ministro, que nos acompaña, así como también todos los funcionarios del equipo de gobierno, la jefa de gobierno del Distrito Capital, que también nos acompaña, y el alcalde del municipio de Bolivariano Libertador, quien también hablará acerca de los importantes carnavales internacionales de Caracas. Nos hemos desplegado un solo gobierno para garantizar la seguridad integral a nuestro pueblo. Desplegándose más de 4 mil puntos de control y de atención, donde se priorizaron 11 importantes viales, con 581 puntos de control integral en playas, parques, terminales terrestres, logrando la atención directa a millones de venezolanos que se desplazaron a disfrutar nuestras bellezas naturales. Todo el equipo humano empeñaron e hicieron atenciones viales, traslados en ambulancia y grúas gratuito, gracias a la Revolución Bolivariana, donde podemos destacar la actuación rápida de nuestros efectivos, que lograron rescatar a 119 personas de fallecer por inmersión. Todo este gran esfuerzo y todo este gran despliegue de nuestros hombres y mujeres en un solo gobierno, lograron reducir en un 15% los accidentes de tránsito en todo el territorio nacional. Todo este gran despliegue ha permitido resguardar a más de 8 millones 249 mil temporadistas que se desplazaron por el territorio nacional con fines turísticos por tierra, mar y aire. Más de 22 mil turistas extranjeros visitaron nuestro país y más de 21 mil venezolanos viajaron al exterior en este azueto de carnaval. Alrededor de 2 millones de familias, 2 millones de familias venezolanas, con mucha alegría hicieron uso de estos espacios turísticos recuperados por la Revolución Bolivariana. En esta estrategia de diversificación y desarrollo sustentable de nuestro turismo venezolano, se evidencia un incremento de la ocupación académica del país durante estos días de azueto y por ende de la actividad económica en el estímulo del turismo interno. El 59% de los temporadistas escogieron como principales destinos turísticos los estados Vargas, Miranda, Anzuategui, Aragua y Falcón. Queremos también destacar la importante celebración de los carnavales del Callao, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, con más de 88.500 visitantes en esas importantes fiestas que se celebran todos los años. También nuestros parques nacionales, las áreas bajo régimen de administración especial y los monumentos naturales fueron testimonios y testigos preferidos para más de 1.092.000 temporadistas que escogieron estas bellezas naturales, siendo el principal parque visitado del Parque Nacional de Morrocoy, con 167.000 visitantes durante estos días. También queremos destacar que en el sistema de teleférico, aquí donde nos encontramos, por ejemplo, en el Guarayra Repano, visitaron este importante parque natural, más de 24.000 personas, de acá de la Gran Caracas, y el teleférico de Mucumbarí, logrado también su reconstrucción completa en la revolución, ya que tenía ocho años suspendido del servicio, se logró también la visita de más de 25.600 personas durante estos días de Azueca. Es necesario destacar que al socialismo bolivariano en todas sus acciones, dándole cumplimiento a nuestra Constitución a fin de darle calidad de vida individual y colectiva establecido como derecho humano en nuestra Constitución la recreación de los venezolanos y venezolanas, como política de educación, una política integral de educación y de salud pública. Solo en revolución se organiza y se planifica el tiempo libre de nuestro pueblo. Es por ello que podemos considerar de exitoso el decimotercer festival deportivo, cultural, recreativo en playas, ríos y balnearios, donde se aprovecharon 141 espacios para garantizar un conjunto de actividades deportivas, culturales, recreativas, ecológicas. Más de 11.700 actividades de prevención integral, de convivencia solidaria y de paz para garantizar la paz de los venezolanos, donde participaron más de 3.000 recreatores y más de 6.000 voluntarios y atendiendo una población de más de 3.258.000 personas durante este evento. Solo esto es posible en revolución. Nosotros, desde el gobierno que dirige nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro, se organiza y se planifica, ¿verdad? Por décima tercera vez el tiempo libre y la recreación de nuestro pueblo. Por eso que es importante destacar estas actividades con una inversión de más de 650 millones de bolívares que ha aprobado nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro. Y queremos también destacar la participación de estos importantes carnavales internacionales de Caracas. Por eso nos acompaña nuestro alcalde Jorge Rodríguez, quien le voy a dar la palabra para que nos explique de este importante evento que ha traído más de miles de artistas y el pueblo de la Gran Caracas se ha volcado a estos escenarios para disfrutar de esta merecida fiesta carnestolenda. Adelante, compañero alcalde. En estos momentos vamos a escuchar también palabras del alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, quien ofrecerá también un balance sobre lo que fueron los carnavales internacionales en Caracas. De inmediato escuchemos sus palabras. La misión que nos encomendara nuestro presidente Nicolás Maduro nos dimos a la tarea de organizar los primeros carnavales internacionales Caracas 2017 y resultaron un rotundo éxito que se cristalizó en el disfrute de más de 350 mil personas de manera directa que estuvieron involucrados en las actividades que se organizaron aquí en la ciudad de Caracas con motivo de los carnavales. Ustedes saben bien que es tradición que las caraqueñas y los caraqueños tienden a salir de la ciudad con motivo del asueto Carnestolendo y acuden a las opciones que le proporciona el gobierno bolivariano a la revolución bolivariana en todo el país las atracciones turísticas. Pero en esta oportunidad por primera vez tuvimos afluencia así como hubo salida de caraqueños y caraqueñas hacia el interior por primera vez más de 90 mil personas acudieron a la ciudad de Caracas por el terminal de la bandera para disfrutar del asueto de carnaval aquí y de las actividades que se presentaron. Más de 1.500 artistas colmaron los espacios públicos recuperados de la ciudad de Caracas. La plaza Bolívar de Caracas el parque Los Caobos la plaza Venezuela el paseo La Nacionalidad el paseo monumental de los próceres el boulevard César Rengifo en el cementerio el boulevard de Catia el boulevard de Sabana Grande los boulevares del casco central la plaza Oliari fueron algunos de los espacios que se utilizaron para la edición la primera edición de los carnavales internacionales Caracas 2017 los teatros recuperados fueron escenario para el festival Suena Caracas de manera que la salsa sonó durísimo en el teatro Alameda en el teatro Catia en el teatro Bolívar estuvieron los carnavales del Callao durante tres días mostrando uno de los patrimonios más importantes que tiene la humanidad en este momento el de los carnavales del Callao y por primera vez también y a instancia y a solicitud del presidente Nicolás Maduro hicimos una gran caravana de carrozas de carnaval que partió desde la avenida Urdaneta el día martes 28 de febrero más de 40 caravanas y aquí debemos agradecer el aporte que hiciera nuestro gobernador del estado Vargas Jorge Luis García Carneiro porque Vargas también se caracterizó por unos impecables carnavales y las caravanas que las carrozas que desfilaron en Vargas vinieron también junto con las carrozas que prepararon las 22 parroquias los 108 urbanismos nuestra EFA de gobierno se recorrió los 108 urbanismos con las niñas con los niños con su disfraz entregándole caramelos y juguetes en los urbanismos nuevos de la ciudad de Caracas y en las 22 parroquias y los días domingo lunes y martes de Carnaval tuvimos inmensos conciertos monumentales conciertos en el paseo los próceres con una participación de contando los tres conciertos de más de 150 mil personas y no tuvimos un solo incidente que lamentar en ninguna de estas actividades donde se presentó Corazón Llanero donde se presentaron inmensos exponentes de la música venezolana como Reinaldo Armas como Luis Silva como Armando Martínez como Reina Lucero como Cristina Maica y donde también sonó la salsa caraqueña dura en esos tres días de conciertos y como invitados internacionales tuvimos a el gran Jorge Celedón a Bonnie Cepeda a Tito Rojas y ayer cerró con broche de oro nuestro hermano Jerry Rivera bien es el operativo el balan Música 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 ¡Gracias!